Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy continuamos con el desarrollo de la sesión número 28 de la estrategia Aprendo en Casa, titulada Promovemos la conservación de la biodiversidad del planeta. Competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Propósito, revisar las propuestas y los argumentos que las acompañan para ayudarnos a profundizar en qué es el texto argumentativo, su propósito, su estructura y sus características. Esta sesión es estructurada en dos actividades. La actividad 1, desarrollada el lunes, revisamos los textos argumentativos en los que se hacen propuestas de protección a la biodiversidad. La actividad 2, planificamos y escribimos nuestra propuesta de protección a la biodiversidad planteando argumentos. El día de hoy desarrollamos la actividad número 2, planificamos y escribimos nuestra propuesta de protección a la biodiversidad planteando argumentos. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es planificar y escribir una propuesta de protección a la biodiversidad planteando argumentos que la respalden. Recuerda, leíste y revisaste el texto de ejemplo y el tuyo para ver si cumplían los criterios. Identificaste la tesis, los argumentos y la conclusión. Te toca seguir profundizando en el tema para que luego puedas elaborar una propuesta de protección de la biodiversidad usando tu texto argumentativo. Pero antes recordemos qué es el texto argumentativo. En el texto argumentativo podemos encontrar como recurso principal la argumentación. La argumentación es una variedad discursiva que consiste en defender una idea o tesis mediante pruebas y razonamientos. ¿Cuál es el propósito de un texto argumentativo? El objetivo del texto argumentativo es probar o demostrar una idea o tesis, oponerse, persuadir al receptor sobre determinados comportamientos, ideas o hechos. Por tanto, el razonamiento tiene que ser claro, lógico y no contradictorio. En los textos argumentativos no se intenta reflejar objetivamente una realidad, sino una interpretación de la misma. ¿Cuál es la estructura que presenta un texto argumentativo? El texto argumentativo contiene las siguientes partes. La tesis es la idea que se defiende y que se pretende demostrar mediante argumentos. Los argumentos son pruebas y razonamientos que sostienen la tesis y que permiten al emisor convencer al receptor. Los argumentos pueden ser de dos tipos. Racionales, argumentos de autoridad, argumento de analogía, datos objetivos, razonamiento lógico, ejemplificación. O efectivos, argumento emocional, argumento de competencia. La conclusión. En esta parte se reformula la tesis y se resume todo lo dicho con claridad. Ahora, elige un aspecto de la biodiversidad de nuestro país sobre el que quieras promover su protección. Antes recordemos cómo podemos escribir un texto argumentativo. Para escribir el texto argumentativo debemos seguir los siguientes pasos. Planificación, textualización y revisión del texto. Después de realizar estos procesos estamos listos para iniciar nuestro primer paso. La planificación del texto argumentativo. A continuación te presento el siguiente esquema que te permitirá planificar tu situación comunicativa. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué vamos a escribir? Escribiremos un texto argumentativo en formato continuo. ¿Para qué vamos a escribir? Para convencer y concientizar sobre la importancia de no contaminar el agua. ¿A quién está dirigido? A mis compañeros, familia y público en general. ¿Qué escribiremos? Escribiremos una propuesta sustentada en argumentos. ¿Dónde lo presentaremos? Este texto será publicado en una cartilla. Continuamos con nuestra planificación. Ahora planteamos la tesis y los argumentos de nuestro texto. Nos ayudamos del siguiente esquema. Partimos nuestra planificación de la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos cuidar y conservar nuestra biodiversidad? Tesis. Planteamos la idea que vamos a defender. Mayor inversión en una educación ambiental que permita concientizar a la población sobre la importancia de no contaminar y malgastar el agua. Los argumentos que usaremos son. El agua es la fuente de vida en el planeta. El agua permite el crecimiento económico y progreso del país. La contaminación del agua es una amenaza para el futuro de la humanidad. Después de realizar el proceso de planificación estamos listos para escribir la primera versión de nuestro texto argumentativo sobre la protección de la biodiversidad. A continuación te presento la primera versión del texto argumentativo en el cual se plantea una propuesta para cuidar el agua. Como podemos observar esta primera versión está elaborada a partir de la planificación realizada. En esta primera versión podemos identificar el título. ¿Por qué debemos cuidar el agua en el Perú? Luego observamos el autor, en este caso David Rengif Ortega. También podemos identificar el primer párrafo, el cual corresponde a la introducción de nuestro texto, en el cual planteamos nuestra propuesta. Mayor inversión en una educación ambiental que permita concientizar a la población sobre la importancia de no contaminar y malgastar el agua. Luego observamos los párrafos que contienen los argumentos. Finalmente podemos ver el párrafo de conclusión, en el cual reiteramos la tesis y hacemos una síntesis de nuestros argumentos. Recuerda, el proceso de producción de textos no termina con la escritura de la primera versión. Ahora debes leer tu texto y revisar usando esta lista de cotejo. Este proceso te permitirá identificar aspectos que debes mejorar en tu texto. Espero que estas orientaciones te permitan realizar un trabajo con éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo regálanos un like y si aún no te suscribes a este canal puedes hacerlo en este momento dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!